La Cuchuqueroña Hola Cuchuqueroña Hoy asociaciones maliense en Tenerife han organizado estos homenajes porque son nuestras terras para buscar una vida mejor. Amigos y familiares aquí. Soy presidente de asociaciones maliense en Tenerife. Gracias a todas las personas que han venido hoy para homenajear a todas las personas fallecidas en el Cayugo del Hierro el día 26 del 4 de 2021. Amén. Salaam. Adiós. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video